Esta noche en efecto financiero la resaca después de la reforma. Bueno, le toca al presidente Peña Nieto en primera instancia velar por los intereses de los ciudadanos. Discovery Channel irrumpen la discusión sobre la reforma energética. Hoy tenemos que cumplir un gran reto. Debemos de producir 850 mil barriles y eso apenas en 24 horas. Enrique Peña Nieto hace política en el Edén, la tierra gobernada por el Partido de la Revolución Democrática. La pujanza de Apple amenazada por Samsung y su dispositivo Galaxy. Por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, arroba fermaldonado número 15 y hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Y con esto le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. En política las casualidades no tienen cabida. Y en este contexto el presidente Enrique Peña Nieto decidió emprender una gira de trabajo por Tabasco para poner en marcha el programa Mi Compu.mx, que consiste en entregar computadoras personales a alumnos de quinto y sexto grado de primaria en escuelas públicas. Era el miércoles y en el Senado de la República se vivían los últimos estertores de una dura batalla para aprobar la reforma fiscal que incluyó, entre otras cosas, la homologación del IVA en zonas fronterizas, impuesto a los refrescos, alimentos para mascotas e incremento del ICR, entre otras cosas. Todos estos aspectos transitaron con el voto del PRI, Nueva Alianza, El Verde y, desde luego, una fracción del Partido de la Revolución Democrática. Mientras eso sucedía, a miles de kilómetros de distancia en el Edén Tropical, el presidente convivía con alumnos de escuelas públicas, acompañado del gobernador de aquel estado, Arturo Núñez, un militante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Ustedes ya cuándo les dieron su computadora? Hoy. ¿Apenas hoy? Hoy la recibieron. ¿Y ya más o menos les enseñaron cómo usarla o no? Sí. ¿Quién me puede enseñar? ¿Quién me puede dar una clasecita de lo que ya les enseñaron? Sí, yo. Maestro, ¿cómo le va? Mucho gusto. Te da mucho gusto darle, ¿eh? Mucho gusto. ¿Quién es la señorita más aplicada del salón? ¿Quién? Señor presidente, este niño el día de ayer participó en el Parlamento de Niñas y Niños. Ah, estuviste ayer y fuiste en el Congreso. De 30 niños ocupó el tercer lugar. ¿Te gustó? Sí, gustó. ¿Y te animó a seguir la carrera política más adelante? ¿Quién sabe? Sí. ¿Sí? Tenemos aquí a un congresista de potencia. Mejora el año de nacimiento. Muy bien. Felicidades. Quiero expresarle la más grata bienvenida a Tabasco al presidente de la República, que por tercera ocasión en lo que va del año nos visita y siempre para buenas cosas y buenas noticias. Muchas gracias por su nueva presencia en Tabasco, señor presidente. Desde la semana pasada aquí adelantamos la nueva disputa en el Congreso y será por la reforma energética. Andrés Manuel López Obrador recurrió a su medio de divulgación habitual para celebrar la concentración del domingo 27 y continuar con esta misma estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, de todo corazón, fue espléndido. Regresamos al Zócalo, se llenó, participaron miles de ciudadanos, mujeres, hombres, libres, conscientes, comprometidos. Y lo más importante es que hicimos el compromiso entre todos de seguir luchando, para no permitir que se privatice el petróleo y el sector energético en su conjunto. Vamos hacia adelante, con mucha fe, con mucha esperanza. Es defender al pueblo, es defender a la patria. En el contexto de la discusión nacional sobre el futuro de los hidrocarburos ha surgido un nuevo elemento, la producción de programas seriados por Discovery Channel sobre petróleos mexicanos, bajo un título cautivador. Misión, innovación. Esto es un fragmento de lo que ya circula en redes. México. País hambriento de energía. ¿Cómo darle lo que necesita? Hoy tenemos que cumplir un gran reto. Debemos de producir 850 mil barriles, y eso apenas en 24 horas. La respuesta se escribe en maya. Kumalob Zab. Tenemos que actuar rápido. Ahí va a bajar. Tenemos que actuar muy inmediatamente. De acuerdo, procediendo. Vamos para allá. Este sistema de mezclado es el más grande en el mundo. El éxito está en juego. Se está terminando el amarra y es la maniobra más crítica. Cuando el peligro y la incertidumbre siempre amenazan el equilibrio de la misión. Químico, por favor, tomemos la muestra para identificar el plos. A ver, señores, vengan, por favor. La planta acaba de salir de operación. Tenemos que hacer rápidamente un cambio de servicio. Cuando una nación depende de esta labor, no hay lugar para el fracaso. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. Le recuerdo las cuentas en Twitter, arroba, efecto-financiero. Y la de este servidor, arroba, fermaldonado, número 15. Vamos a la pausa. No se vaya. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!